¿Se encuentran ingresados aquí en este hospital a consecuencia del brote de misterio? En estos momentos no tenemos ningún caso ingresado. Hemos recibido 11 casos de esta enfermedad en nuestro hospital en lo que va de año, en este primer cuatrimestre. Ya llevamos 11 casos. La mayoría de estos casos provienen de Yamasá. Perteneciente a la provincia de Monte Plata. Hay otros casos de otros lugares del país. Uno de la provincia de Bauruco. Otro de Baní. Dos casos de San Cristóbal y uno de la provincia de Santo Domingo. Esta es una enfermedad muy letal. De los 11 casos han fallecido. De manera que la población tiene que prestarle atención a esta situación y vacunar a su vida. ¿Cuántos decesos se han presentado en el centro? Nueve. ¿Podría describirlo un poco acerca de las características de la enfermedad? Es una enfermedad respiratoria que afecta la garganta, que afecta la respiración. La mayoría de los niños afectados por esta enfermedad no pueden respirar. Se les tapa la vía respiratoria y fallecen a consecuencia de esto. Generalmente hay que hacerle trastitomía para que puedan respirar porque la vía respiratoria se tapa, se tranca. ¿Cuándo se hicieron a incrementarse estos casos? Porque solamente han sido reportados en estos primeros tres meses del año que llevamos. El año pasado comenzamos a recibir algunos casos, pero este año es que hemos tenido el brote más importante. ¿Edades, doctor? La mayoría son menores de cuatro años de edad. Tenemos cinco casos. Doctor, ¿qué es lo que ha pasado? Se habla de descuido en el plan de inmunización por el COVID. ¿Qué cree usted? ¿De por qué este brote? Tú sabes que esto ha envuelto todo. A la misma población, por un lado. Ustedes saben que todo el mundo está preocupado por la pandemia y la epidemia que está afectando y produciendo una elevada mortalidad. Todos nos hemos envuelto ahí. Y el confinamiento que han tenido las personas que no han podido llevar a sus niños a vacunar. Y todo esto ha afectado el sistema de salud de la República Dominicana. Todos estamos preocupados y envueltos en esto. Es decir, no se puede ahora mismo señalar a la culpable. Todos, de una forma u otra, hemos sido responsables. Lo importante en este momento es llamar a la población a que lleven a sus niños a vacunar. Porque sabemos, estamos seguros, que con la vacunación vamos a detener este brote. ¿Hay vacuna suficiente, doctor? Claro que sí. Tenemos vacuna. Doctor, ¿en qué tiempo se aplican esas dosis de vacuna en los pequeños? Eso comienza temprano, a los dos meses de edad, dos, cuatro o seis meses. ¿Cuántas aplicaciones y intervalos de tiempo? Dos meses de cada aplicación. Y posteriormente se pone en refuerzo a los 15 y 18 meses y a los 4 o 5 años. Y posteriormente de ahí se puede seguir vacunando. Ya no con la misma vacuna que previene sobre tres enfermedades, se puede aplicar la ADP que previene sobre dos, que son la disteria y el tétano. Después de los cuatro años, doctor, ¿a qué edad el niño debe volver a vacunarse? A las cinco años. Doctor, entonces han sido nueve los fallecidos aquí en el hospital. Nosotros somos que manejamos todos los casos locales. 11 casos en total que han recibido, no hay ingresos. No, el último falleció. Llegó anoche y falleció ayer mismo. Es una enfermedad terrible. ¿Y el último de dónde era ese fallecido? De Yamasá también. Doctor. De Yamasá tenemos seis casos. Déjame ver, te voy a decir lo mismo. ¿Cuál es el informe? Este es el informe que le hicimos al ministerio. Ok. Este es el informe. Le hicimos al servicio. Nosotros inmediatamente nos dimos cuenta de esta situación. ¿Sabe cuánto le ha tenido el paciente del fallecido? Tres años. Ok. ¿Puedo ya retirar? No, pero es un minuto. Doctor, ¿y si queremos saber la dirección de los pacientes de San Cristóbal? ¿Tendríamos la facilidad de obtenerlo así? No, porque es dirección. Yo pienso que hay que buscarle la forma, el motivo de que se resuelve ese problema. Bueno, porque eso es duro que un niño muera, por lo menos así más un niño como era ese, un niño tan, un niño vivo, un niño que no aparentaba, o sea, ese niño era el más vivo de aquí, no porque murió. Ese niño tenía un ánimo, mire, que increíble. Pero se fue así, como quien dice, de repente lo sacaron y lo trajeron muerto. Ya usted sabe. Y ante el inicio de las clases presenciales, ahora en las escuelas, que todos los niños van a tener que estar juntos y esa enfermedad es contagiosa. ¿Cómo usted cree que esto puede afectar? Bueno, yo diría que la clase, por lo menos hace falta a los niños, tanto a los adultos, pero buscarle la forma de que ellos estudien, una forma de que no, si hay uno al que está afectado, no afecte a los otros, por lo demás. Bien, eso es lo que yo entiendo. Gracias, ¿cuál es su nombre? Martín Montero. Gracias, Martín. Martín, ¿y aquí en la comunidad no sienten temor de que otros niños también puedan estar contagiados? ¿Ha venido Salud Pública por acá? Sí, sí, Salud Pública. Ha venido una cuanta vez aquí. A todos nosotros nos inyectaron, los adultos, todos los niños. Cuando el niño estaba interno, vinieron dos veces. Gracias. Ok, ok. Bueno, ese niño era muy alegre, ese niño, todo el mundo para acá abajo lo quería. Ese niño le dio algo de repente. Se enfermó, lo llevaron a la Angelita y después de allá para acá lo traen muerto. Y que una bacteria, nada más se supo eso. ¿Y te preocupa la situación de que más niños se contagien? Claro, acá abajo trajeron todos los niños, no estaban vacunando por eso, porque es duro que tengan los niños después, que se aprendan. Y ante el inicio de las clases presenciales, ¿tú crees que los niños puedan contagiarse en las escuelas porque esta enfermedad es contagiosa? Claro, yo debería de seguir la clase como la están haciendo habitual en su casa y así, porque es un peligro. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Casandra. ¿Casandra qué? Montero. Gracias, Casandra. Ok. Gracias. Para que por favor me digas tu nombre. Joana Montero. Joana, estamos aquí tras el fallecimiento de tu niño, Dariel, y queremos por favor que tú nos expliques cómo te empezaste a dar cuenta de que algo andaba mal en el niño. ¿Cuáles síntomas presentó? No, el niño me empezó con fiebre. Él me duró, cuando yo le llevé a la Angelita, él tenía cuatro días con fiebre. Yo lo llevé para un hospital que está por aquí, que se llama kilómetro 28. De allá me lo mandaron para la Angelita porque me dijeron que parecía como que tenía broncomonía. Cuando yo lo llevé allá al 28, me le revisaron la garganta que yo le dije y las tenía media inflamada. Cuando yo llegué allá me dijeron como que él tenía una infección en la garganta por una vacuna que yo no le hubiera puesto. Allá me le hicieron una operación ahí, me lo pusieron como un tubito en lo que se sanaba de la garganta. Nada, cuando me lo operaron, que me lo sacaron de cirugía como a las 7 de la mañana, yo lo vine a ver ese día como a las 8 el viernes. Y ahí al otro día, el sábado, fue el sábado, sí, el viernes fue cuando me lo operaron. Yo creo que fue el sábado, volví, lo vi como a las 2 de la tarde y ya el domingo vine a verlo cuando falleció. Como a las 6 de la tarde me di la noticia de que él hubiera fallecido, pero que le dio un preinfalto como a las 9. ¿Y cómo era su proceso de vacunación? No. ¿Tú tienes su tarjeta? Sí, yo tengo la tarjeta. Allá cuando yo le llevé me dijeron que él le hubiera dado eso porque yo no le hubiera puesto alguna vacuna, pero eso fue que se le enfermó la garganta. Ok. Y tras la situación, ¿cuál sería un mensaje que tú le das a las madres por respecto a eso de las vacunas? No, que no se descuiden con sus niños, que traten de ponerle su vacuna porque para mí yo no pensaba que eso era muy importante y ahora miran de llegó mi niño por eso mismo, que traten de ponerle toda su vacuna a sus niños para que los hijos de ella no lleguen donde están niños. ¿Y cómo te ha marcado esta situación de tras 5 años de tener a tu bebé? No, muy triste porque imagínense yo estaba acostumbrada a toda él. Yo me fui para mi casa fue antes de ayer porque yo estaba aquí donde mi madre y como que ahora me siento muy incómoda porque cada rato paro pensando en él, cualquier cosa hasta lo llamo y eso porque pienso que él todavía está ahí. ¿Y cómo era contigo? ¿Cómo era el niño? No, muy cariñoso y todo, incluso cuando él me lo operaron que yo fui a verlo, él estaba hasta amarrado y eso fue la suerte porque desde que él me vio de una vez quería, de una vez quería coger para donde ven. ¿Y cómo era como niño aquí en la casa? ¿Qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer? No, él era un niño bueno, usted sabe que todos los niños son, que le gustan pelear con los juegos y eso, pero él no, no era disque malo y así, él era un niño bueno porque todo el mundo por aquí lo quería. ¿Y en qué curso estaba? Él estaba en un colegio, yo todavía no lo hubiera puesto, no lo hubiera inscribido en cola pública. ¿Pero en qué nivel estaba? Él estaba como en kinder, yo creo que era. Ok. ¿Y el padre del bebé? El padre del bebé no vive conmigo. Ok. Sí, yo vivo con el papá de la niña, nosotros vivíamos, o sea, él vivía conmigo y el papá de la niña. Ok. Entonces tienes una segunda bebé de cuatro años. Sí. Ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias por conversar con nosotros. ¿Y tu nombre? ¿Y Román? Ok, cuéntenos cómo era su nieto con usted. Él era muy bueno conmigo, la última vez que él amaneció aquí, él no estaba viviendo conmigo en la casa, yo le pregunté, Dariel, ¿te vas a quedar aquí conmigo? Y él me dijo, sí, mami, yo me voy a quedar aquí contigo por cien, o sea, él quería decir por cien días para siempre, entonces él le dio esa fiebre y se murió así de repente. Él tenía una, dije que supuestamente él tenía una batería en la garganta y eso es todo. Ya no tengo más nada que decir. ¿Cuál es su nombre, amor? Yanira Montero. Gracias, Yanira. Gracias. Él tiene el fondo. ¿Eres familiar del niño? Sí. Ok. Ok. Entiendo la denuncia que usted... La denuncia que usted... Abre la ropa porque va a llover cualquier... Abre la ropa porque va a llover cualquier... No. Tel pasa. O menos. Qué. Es. Tres. Es. N interesting. Y. Es. Es. Es.